¡Suscríbete al canal! 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 vamos con dos perritos que se han extraviado aquí lo tenés el primero y el segundo ahí está muy bien gracias eliana bañera te cuento hace semanas que se han extraviado del barrio cedulosa de la ciudad de capitán bermúdez fíjate bien un labrador adulto el labrador tiene ocho años ella es bastante adulto y el rottweiler tiene tres años los dos se han perdido de esta casa de barrio celulosa si vos lo ves por favor la familia está desesperada dicen que se los tragó la tierra alguien los tiene que tener si ofrecen recompensa lo que sea pero quieren que vuelva a su casa este labrador y el rottweiler que tiene a ver si lo podemos ver ahora en pantalla el rottweiler la próxima fotito que tiene tres años 3 4 1 50 y 4 0 1 9 9 2 si llegas a anotar te repito el celular 341 54 0 1 9 9 2 ahí pasamos ahí lo ves fíjate bien observarlo los dos son de gran porte los tenés que ver en la calle o para mí alguien alguien los tiene que tener pero recordamos a esta gente que tienen familia por favor devolverlos si te interesa recompensa también tendrás tu recompensa vamos con esta con este grupete de proteccionistas del grupo bajo el sol tenés para elegir en todo el grupo proteccionista tenés para elegir en este caso estamos hablando del grupo proteccionista bajo el sol de aquí de aquí de la ciudad de granadero va y gorria hay perros jóvenes cachorros muy adultos viejitos cualquiera por favor te pedimos que adoptes uno porque cada vez hay más animalitos y se hace muy difícil ustedes saben que se ha hecho un té bingo siempre para recaudar dinero hay mucho pero mucho gasto así que te agradecemos si querés adoptar y el teléfono del grupo bajo el sol que es para llamarlo para no dejar otro perro como me pidieron otra vez sino para retirar uno por favor grupo bajo el sol 341 651 27 28 2 7 2 8 y si te gustan las empanadas ahora viene el 25 de mayo que mejor que a ver si tenemos el cartel justo estábamos hablando de ahí está del grupo bajo el sol decimos para solventar los gastos en este caso han hecho la venta de empanadas la docena de empanadas fritas o crudas 140 pesos así que querés colaborar con hay mucha gente que me dice yo quiero colaborar pero no puedo hacer tránsito no porque también puedes hacer tránsito por un día tener alguna más alguna mascota algún perro algún gato solamente un día te lo van a agradecer y si no colaborar de esta manera o comprando rifas participando en los de bingo y si no en es de este en este caso comprando empanadas 140 pesos y el celular es 156 triple 9 6 7 6 muy fácil para recordar los 156 triple 9 6 7 6 desde ya como siempre de parte del grupo bajo el sol de aquí de baigorria te decimos muchísimas pero muchísimas gracias ahí estamos entonces con los perritos tenemos no nos vamos no nos vamos todavía tenemos tiempito antes que después comienza en instantes va a comenzar en el noticiero si tenemos el vídeo de la veterinaria estuvimos visitando en la veterinaria de calle santiago recordar que ustedes también aquí en baigorria pueden ir a veterinaria santiago 2 que está en la avenida y también tenemos un videito vamos a ver a la dirección cuál podemos pasar si no tenemos para compartir como siempre nos acordamos y recordamos el medio ambiente si desde este programa queremos que tomemos conciencia que aprendamos a cuidar desde tu casa reciclando cuidando y por eso vamos a pasar este vídeo muy interesante que se realizó en la parroquia de la gente de alumnos de confirmación de la parroquia san roque que han plantado árboles ahí lo tenemos como decimos una manera de concientizar al medio ambiente en este caso de que tomen conciencia los más pequeños una manera de enseñarles de que vean cómo va creciendo sus arbolitos de acordarte de cada vez que vas a la escuela o cruzas la plaza en este caso plantaron en ahí en la plaza frente a la parroquia san roque de que cuides tu árbol también porque no te va a gustar de que alamos con tus manitos no es cierto lo lo plantaste no sé si podemos escuchar un poquito el audio y lo compartimos están haciendo confirmación acá en la parroquia san roque van a plantar unos árboles para mantener equilibrio ecológico perfecto y qué cantidad de árboles planta tres tres árboles el año pasado también hicieron la misma actividad sí sí con otros chicos eran otros chicos o sea que todos los años tres árboles aproximadamente está bien bueno se ve que que saben agarrar la pala o no parece que sí después nos quejamos de nuestros jóvenes está bueno está muy lindo eso son el futuro así que ahora van a están tratando de cuidar el planeta no está bien usted ustedes dependen de acá de la parroquia sí de la parroquia san roque así que todos los años dos o tres árboles lo plantan así es bueno muy lindo así que de qué manera vos le podés decir ahí a tus nietos y a todos de qué manera es una manera de decir cómo puedo comenzar a cuidar el medio ambiente aprendiendo por ejemplo de esta gente de esta decisión que tomó la parroquia de llevar allí a los chiquitos a los alumnos de confirmación no tan chiquitos no a los alumnos de confirmación y plantar los árboles como decíamos una manera decir bueno cada vez que paso por la plaza cuidar mi árbol y así también aprendemos no es cierto no sólo a cuidar el árbol que planté sino todo lo que me rodea empezar a una manera que decimos de cuidar el medio ambiente ahí estamos y agradecemos también lo es cierto al noticiero de aquí de canal 2 elgardo bañera que estuvo ahí se acercó hizo esta esta nota excelente ahí estamos entonces bien y ahora sí no nos olvidamos a luciana y vamos a escucharla con un tema de celos en las perras qué es lo que se puede hacer hay que prestar atención siempre a tu mascota observarla y en todo caso qué mejor que recurrir a tu veterinario más cerca en este caso visitamos veterinaria santiago otra vez en la veterinaria santiago luciana esteban muy buenas tardes bueno y cuéntenme que es en una perrita en un perro una perra de casa sí pero quedó más chiquita y más chiquita de toda la cámara la persona más grande y ella quedó más chiquita una pointer ella es luna y tiene dos años casi tres casi tres años y ella bueno lo que viene haciendo es por eso le queríamos hacer la nota que después de cada celo dos meses un mes después hace pseudopremieses o sea lo que la gente dice embarazo psicológico que las mamás se le llenan de leche de secreción y ella bueno se lame mucho en este caso ya estamos viendo la etapa ya resolutiva del problema ya reabsorbió ya está mejor pero si ustedes ven está todo como el amido todo destenida la piel todo como rojiza esto es del amido que ya se provocan las mamás bueno esto en sí es deseable para la naturaleza porque si vivirían en jauría una mamá está dispuesta a seguir creando la cría de otra de otro perrita que falleció o que los abandonó ha pasado sí claro eso es es positivo pero cuando uno los tiene como mascota y como único como único en la familia claro cambian el comportamiento empiezan a hacer cosas por eso se vuelven bastante más agresivos demasiado chicos a veces hemos visto mucha agresión al punto que no se pueden tocar que no podés pasar por el lado otros se deprimen mucho no comen están todo el día ramiéndose las mamas buscan juguetitos y se los ponen como si fuese la cría y pueden llegar a tener tumores por este bueno claro estas pueden formarse calcificaciones a raíz de estadías inflamaciones crónicas no son deseables entonces bueno la recomendación siempre y más cuando un perrito repite siempre va a ser la castración esa es la recomendación pero aún más si el problema si de cada celo se manifiesta como una pseudo premisa perfecto vamos entonces le agradecemos a luciana y que mejor que ahora entonces sí decirte dónde se encuentra luciana y agradecer también a todos los comerciantes que están todos los miércoles con nosotros en mascotas y algo más a ver si tenemos entonces en pantalla vamos a hablar de luciana luciana sabemos que está veterinario santiago en la ciudad de capitán bermúdez pero también ahora tu pedido está aquí que te queda más cerquita vos que sos de granadero vaigorria ahí la tenés entonces veterinaria santiago en avenida san martín 24 23 de lorena y adrián pérez clínica general general que dije ecografías cirugías alimentos acceso te hago dos aquí en vaigorria y te damos el teléfono para que vos puedas anotar por urgencias es muy importante 155 401 223 ahí estamos y le agradecemos a veterinaria santiago vamos con la otra también que está con nosotros a quien a quien lo tenemos que también nos debe va a ser papá prontito gonzalo costa en cualquier momento clínica veterinaria doctor gonzalo costa brindan asistencia prevención cariño respeto y mucho amor todo lo que tu mascota necesita y tiene los nuevos servicios de equipo de radiología digital acuario peceras a medida kinesiología alimentos fisioterapia operaciones si tiene que hacer de urgencia lo importante es enseguida consultar con gonzalo costa que se encuentra en barrio centro en la capital en la ciudad de capitán bermúdez 9 de julio esquina rioja así que anota el teléfono de la veterinaria 478 0500 clínica veterinaria doctor gonzalo costa también tenemos farmacia rucci farmacia rucci que cuenta con servicio a domicilio si estás enfermita que mejor que llamarla a farmacia rucci todas las obras sociales la mejor atención de juan carlos y gustavo rucci y todas sus chicas que trabajan allí anota el teléfono ahí lo tenés en pantalla 4911 787 en plena ciudad en pleno centro de la ciudad de capitán bermúdez 9 de julio 177 farmacia rucci en capitán bermúdez también te recordamos vamos con la próxima tenemos a mundo pelos peluquería unix es mundo pelos y ahora con su barbería de ana maría melo donde se encuentra estrada o 145 en granadero vaigorria el teléfono para pedir turno así no esperas 153 213 476 cursos de capacitación de talleres anda por todo el mundo brindando también está con los congresos de bernucci así que yo te digo llamarla porque está muy solicitada ana maría melo estrada 145 en granadero vaigorria y el celular para turnos 153 213 476 cortes unisex tinturas peinados de 15 lo que vos quieras y no te olvides de decirle a tu marido que vaya ahora con su barbería que está muy pero muy de moda ahí está y bueno y ahora recordemos también yoga estoy brindando yoga dependiendo de cultura de capitán bermúdez los talleres se brindan en vecinos unidos y en el club juan ortiz todos en la ciudad de capitán bermúdez la idea es llamar al celular me llamas y ahí ponemos el horario que más te convenga 155 859 624 astanga yoga yoga terapéutico meditación biodanza después eso vemos cuál es el que más sirve a cada persona 155 859 624 ahí estamos entonces bien y ya veo que ya se han llegado a que cuando hay ruido se ponen al ya está en instantes lo mejor decimos no el noticiero el reporter 2 de ariel marini y solventura me estoy despidiendo de todos ustedes que tengan muy buena tarde ah 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 Gracias por ver el video.